¡Hola shupeadores! Ya sea que quieras comprar en una tienda internacional o hacer crecer tu negocio con importaciones, este video te será de gran utilidad para adentrarte al mundo del comercio internacional y facilitar el proceso de importación desde cualquier parte del mundo. ¡Comencemos! El primer paso es elegir tu tienda. Al elegir tiendas internacionales tendrás una enorme variedad de productos para escoger, ya sea para tu uso personal o para vender. Podrás explorar en las tiendas más importantes de Asia, América y Europa y gracias a un socio logístico como Shopeando, recibir en la comodidad de tu casa o negocio. El segundo paso es escoger el producto. Es muy importante que compares opciones y precios antes de escogerlo, al igual que debes leer bien la descripción del artículo, especificar el color, cantidad, material y tamaño, antes de pedir una cotización al proveedor. El tercer paso es ingresar a www.shopeando.mx, ya que Shopeando es una empresa que facilita el proceso de importación gracias a su servicio de Pew Box. Solo tienes que registrarte y elegir uno de los planes. Después de eso, te darán una dirección postal en Estados Unidos o China, a donde te llegarán tus paquetes, que posteriormente serán entregados en México. El cuarto paso es finalizar tu compra, utilizando la dirección que previamente te proporcionaron en Shopeando. Verifica varias veces para no cometer errores en el envío. Y el último paso es esperar tu compra. Así de fácil es importar productos con Shopeando. A través de la plataforma podrás verificar el estado de tu pedido en todo momento. Shopeando se encargará de los trámites de importación en la aduana, de la transportación de tu paquete y de que llegue a tiempo a tu casa, local u oficina en México. Y no es el único servicio que ofrece Shopeando, pues tenemos múltiples ayudas para pymes, como verificación y negociación con proveedores, consolidación de paquetes, distribución de órdenes, inspección de calidad y muchos servicios más, que le darán el toque extra a tu negocio para crecer aún mucho más. Si deseas más información, no dudes en visitar nuestro sitio web, en donde te atenderemos gustosamente. Hasta aquí el video de hoy, Shopeadores. Si te gustó, nos ayudarías mucho compartiéndolo, dándole like, suscribiéndote y siguiéndonos en todas nuestras redes sociales. Recuerda, importando con Shopeando es más fácil. ¡Nos vemos pronto!